Me mandan el siguiente comunicado. Buenas tardes, por motivo de este WhatsApp es porque tenemos la esperanza que mediante tu voz nos hagan justicia. Aquí en Ensenada, Baja California hay dos fraccionamientos pequeños. Sus lotes fueron comprados por personas trabajadoras e ir fincando poco a poco para su vejez. En dicho fraccionamiento hay dos cuadras que se ven muy afectadas por la construcción de un hospital de tres niveles, ya que no debe permitirse, ya que dichos fraccionamientos, su uso de suelo es exclusivamente residencial. Debido a ello, se puso una denuncia en desarrollo urbano el 18 de septiembre del 2020. Derivado de ello, hubiese suspensión de dicha obra, ya que el médico dueño de la construcción del mencionado hospital estaba incumpliendo la ley. Se habló con el presidente municipal, licenciado Armando Ayala Robles, y bien sabía que el uso de suelo era exclusivamente residencial, por lo menos, tanto esperamos a que se diera terminada la obra por infringir la ley de desarrollo urbano. Pero no fue así, el presidente municipal convocó el pasado mes de febrero a sesión de Cabildo y mañosamente él, la síndico y los regidores en su mayoría votaron para cambiar el uso del suelo en el fraccionamiento Costa Dorada, haciendo de ello un acto de corrupción, ya que el mismo doctor dueño del hospital en construcción mencionó que con dinero baila el perro. Y al parecer así fue, cabe mencionar que el presidente municipal es de Morena, además quiere reelegirse, no escuchó al pueblo, ni vio por los intereses de los ciudadanos que votamos por él. Aquí está el documento que me mandan y las fotos de los terrenos. Gracias. 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 Gracias.